Se que mañana no estarás y aunque me duela Tú te vas, cerca o lejos, me extrañarás El amor viene y se va, viviremos el momento Y sea dulce, solamente tenemos unas horas de compartir Y por última vez quisiera tener tu cuerpo sobre mí Ven y sedúceme, dame tu cariño Ven y sedúceme, sedúceme Mi amor, se que mañana no estarás Y aunque me duela, tú te vas, cerca o lejos Me extrañarás, el amor viene y se va, viviremos el momento Sedúceme Bésame, abrázame, sedúceme